Justicia infinita 20 años Ayer había un hilo de Misraji Alan Misraji En Twitter Que es una persona que Como él siempre aclara No soy historiador Es una persona que trabaja en encuestas de opinión pública Pero sabe mucho de historia Y la verdad que es siempre interesante leerlo Y él decía Los alemanes no inventaron nada Lo inventaron todos los turcos El genocidio armenio en Turquía En el Imperio Otomano en ese momento Es algo nefasto Es el preámbulo de lo que los alemanes hicieron Treinta y pocos años después Con los judíos En gran parte de Europa En las partes de Europa que ellos tenían Estaban al mando De hecho fue como un banco de pruebas Y de hecho hay muchísimos alemanes Que participaron de lo que hicieron los turcos Con los armenios Algo bastante Nefasto de todo esto Es que este genocidio No está reconocido Por muchos países en el planeta Porque bueno Turquía ocupa un lugar Muy importante En la geopolítica Son los dueños Del estrecho de Bósforo Digamos Entonces No está tan bueno Estar mal con los turcos Los turcos están muy cerca De Rusia Están dentro de la OTAN O sea Tienen un lugar en la política En la geopolítica Muy importante Entonces Eso ha llevado a que muchos países Privilegien Otro tipo de cosas Antes que los derechos humanos Y ni siquiera está reconocido En gran parte de los países El genocidio armenio Entre ellos Turquía Que hace una permanente apología De lo sucedido Y un crimen Que se continúa Perpetuando Por lo que es La violación De muchos símbolos armenios Dentro De la propia Turquía ¿No? Tapar Este Iglesias Que eran Este Armenias Digamos Ponerle símbolos De personas Que estuvieron Directamente ligados Al genocidio Armenio Que se toma la fecha El 24 de abril De 1915 Porque ahí se da Este Una especial persecución A personas claves De la comunidad armenia Dentro del imperio otomano De Turquía Digamos Este Unos Cientos Además de miles Que fueron después Ejecutados y asesinados Posteriormente Cerca de Un millón y medio De personas Se calcula Si cualquiera habla Con Con Cualquier armenio De nuestro país Te va a contar Historias De las cuales Te dice Mirá La familia Mi familia Eran 40 personas De las cuales Sobrevivió uno Se escapó uno Les asesinaron A todos los hermanos O sea Son historias terribles Pero lo más terrible De todo esto Es la impunidad Del crimen O sea El crimen Un crimen nefasto Que sigue siendo Ignorado Por quien lo llevó adelante Entonces La verdad que Me resultó El gesto Que hace Es un gesto De unos Unos Ultra Un grupo Ultra turco Que está prohibido En gran parte del mundo Nacionalistas Fascistas Ligados Atentados En diferentes partes del mundo La década del 60 Para adelante Ese grupo De los lobos grises Que hace el gesto El canciller Turco Bueno Es un grupo Negacionista Por supuesto De lo que sucedió En el imperio otomano Con los armenios Entonces Es una clara provocación No hay como Verlo de otra manera El propio Mirraji Que es una persona Este De ascendencia judía Y él lo dice Es casi Como si alguien Le hiciera el saludo Nacia a la colectividad judía O sea Básicamente Para que se entienda Digamos Porque Claro Todos tenemos Mucho más presente O por lo menos Mayoritariamente Se tiene más presente El holocausto Que el genocidio armenio Digamos Por lo menos En cuanto a un montón de cosas Este Cabe recordar Que Uruguay Tiene una amistad Muy grande Con el pueblo armenio No solo por haber recibido Una parte importante De su diáspora Sino porque fue El primer país del mundo En reconocer El genocidio armenio Uruguay ha sido Pionero en ese tipo de cosas Y creo que es un orgullo Que nuestro país Haya tenido esa política Exterior En cuanto a los derechos humanos De hecho En el 2017 Aquellos que escuchan el programa Justicia infinita Fuimos armenia Invitados por Uruguay Y la verdad Nos pudimos comunicar De manera muy fluida Con los Con los locales Porque íbamos Con Con amigos Que hablaban perfectamente El armenio Realmente te sentías Orgulloso De los gestos De cariño Y de amor Que se generaban En los armenios Cuando se enteraban Que éramos uruguayos Porque tienen Absolutamente Identificado Quienes somos Y lo que hicimos Por el pueblo armenio Entonces esto me resultó Particularmente doloroso Digamos Yo estuve En el En el monumento Al genocidio En Ereván O sea Recorrí Los museos Estuve con Con personas Que Que estaban Totalmente Sensibilizadas Y angustiadas De estar en ese lugar Recordando lo que le habían hecho A su familia Entonces la verdad Que este gesto Me pareció Terrible Y Y me preguntaba yo Bueno Hasta donde Por generar Relaciones comerciales Con alguien Vos permitís Ciertas cosas Y acá quiero hacer un apunte Porque Mucha gente Salta con esto Bueno Cuba Venezuela China Si está bien A ver Régimenes no democráticos En el planeta Está plagado O sea Y hemos hecho Históricamente Negocios Con países De esas características Digamos Gobiernos anteriores Y este Y creo que En general Bueno Si se critica A determinado punto Ahí hoy Estaba recorriendo Una nota Al observador La calle decía No importa si son Comunistas Socialistas Esto Lo otro Derecha O izquierda Si le compran Uruguay Son amigos nuestros Y acá creo que Hay una salvedad Digamos Si nos compran Y hacemos comercio Somos socios O tenemos vínculos Comerciales Es diferente Ser amigo De alguien Y ahí hay que Tener cuidado Porque Atrás de eso Si hay una clara ideología Cuando dicen Que lo comercial No tiene ideología Claro que hay una ideología Porque si me compras Sos amigo Eso es ideológico Es Lo único que me importa En todo caso Es que me compres Y yo te venda Y todo lo demás Es secundario No, no es todo lo demás Es secundario Por supuesto Que Que hemos hecho Negocios Con regímenes Que Que bueno Que Donde En sus países No hay libertad No hay democracia La lista es larga Ahora estuvimos En Emiratos Árabes Unidos Árabe Saudita Irán Cuba Venezuela China Que queremos hacer Un TLC con China Que acá se puso Arriba la mesa Hace no muy poco Ope Pasqué Que había que ver Si seguíamos Con el tratado Libre de Comercio Con China Porque Son medio amigo De Rusia Entonces Y por la guerra En Ucrania Entonces Bueno Ahí vemos Que ya las cosas Entran entreverar No es tan sencillo Pero bueno Uno En el mundo comercial Uno tiene que tener Mucho ojo A veces Con quien hace comercio Y sobre todo Con las cosas Que dice Me parece a mí Ahí hay otro terreno Pero acá estamos Me parece que con esto Que sucedió Es otra cosa Esto que sucedió El sábado Porque es Un gesto Repudiable En nuestra casa A nuestro ciudadano Este tipo Lo que vino a hacer Es cagarse En todos nosotros Es distinto Porque vos le abrís La puerta a tu casa A alguien Y viene a hacer esto Adentro de tu propia casa Entonces Si Está todo bien Lo comercial Va por fuera De lo ideológico Lo político Hasta que te vienen A hacer algo así Porque te meten ellos En un hambrete De este tema Pero bueno Yo Sinceramente No entendía Tanto por qué Se le entraba A dar un sesgo Político Porque en realidad Hoy a las 11 El embajador de Turquía Este Va a tener una reunión Con Bustillo Y bueno Se verá Qué hace Nuestro país Al respecto Y cómo sigue esto Ahora Yo sobre la noche Por eso digo Que me fui enterando En partes de esto Claro Yo no me percaté Que Turquía pidió Venir a inaugurar Su embajada En nuestro país Que nosotros No teníamos Embajada turca Entre otras cosas Por la situación De Armenia El 24 de abril Claro Pero quién es El imbécil Que permitió Algo así O sea Ya El mero hecho De que te vengan A plantear eso Te habla De la violencia Que viene Con esta gente Porque O sea Vamos a hacer de cuenta Que los turcos De ahora No tienen nada Que ver Con los turcos Que cometieron El genocidio Hace Más de un siglo Que no están Para nada Orgullosos De lo que pasó Pero por diferentes Razones Políticas Económicas Se niegan A reconocer Lo sucedido Ahora Claramente No es el caso De esta persona Ni del accional Del gobierno Que mandan Al canciller Con qué cara Hay gente Que está diciendo Bueno Lo que hace un individuo No señores Esto no es un individuo Es el jefe De la política internacional De un país En misión oficial Que vino 10 minutos Este hombre Expresamente Y cancillería Dice Bueno no No nos pareció oportuno Que venía el 24 Que venga el 23 A inaugurar la embajada O sea Pero parece una tomadura De pelo Es francamente Una tomadura de pelo Pero es una tomadura De pelo No solamente A nuestra tradición Como país Pasando por arriba Realmente De nuestros valores Pero además Es una Es un ataque directo A una colectividad Que ha sufrido muchísimo O sea En qué cabeza cabe Yo Sinceramente Esto fue lo último Que me enteré Que habían venido A inaugurar la embajada No Porque compromiso Andaba de gira Y justo Le quedaba bien El 24 de abril Iba a venir El 24 de abril A inaugurar La embajada de Turquía En nuestro país El día que se recuerda Que se conmemora El genocidio armenio Pero O sea Suena A una falta de criterio Por todos lados Sinceramente A una falta de criterio Inaudita Porque está bien Comerciemos con todos Pero venía en septiembre A inaugurar la embajada Pero además Nadie le extrañó Que venía a cancillar Turco Uruguay Tres millones somos ¿Cuánto le puede interesar A Turquía Hacer negocios Con Uruguay No sé A priori No creo que nadie Se muera Por hacer negocios Con Uruguay No somos Un mercado Súper suculento Interesante Pero Es La verdad Que me acosté Ayer Con una indignación Y esto O sea Yo espero Que el gobierno uruguayo Sea tremendamente Enérgico Primero hay que ver Hacia puertas adentro Esto de Está bien Obviamente Uruguay Necesita comerciar Necesitamos Abrir nuevos mercados Generar nuevos socios Sin duda Y ahí bueno Arriba de la mesa Estamos viendo Que las últimas misiones Que ha tenido nuestro país No es precisamente Con Con Paraíso de la libertad Como no lo fueron antes Otros países Que tampoco eran Paraíso de la libertad Está bien Pero todo tiene un límite Todo tiene un límite Hay cosas que no se pueden permitir Y yo dudo Este hombre Si fuera un gesto individual Pero este hombre Tendría que estar renunciando Y mismo Tendría que estar Erdogan ¿Ustedes creen que le va a pedir La renuncia a Erdogan A este hombre? No, le va a dar una medalla Cuando llegue Porque vino a esto Estoy viendo que hay gente Que lo aplaude En el momento Alrededor Sí, de los de seguridad O No Gente que estaban ahí Cerca del auto O sea Es tétrico Es realmente terrible No, y además Creo que no es un hecho menor Además Justamente la persona que vino Vino el canciller Que en cierta forma Claro Es el especialista En relaciones internacionales O sea De todos los que hay De todos los turcos Que podían venir Vino el especialista En relaciones internacionales El tipo que Este tipo de cosas No son azarosas No se le pasan No, por supuesto Que no se le pasan Pero además Es eso Es un crimen Que lo siguen perpetuando Se siguen burlando Erdogan hace muy poquito Tuvo unas palabras Que fueron terribles Como diciendo Bueno, se murieron en el desierto Unos cientos de armenios Es una tomadura de pelo Realmente Una tomadura de pelo Lo que hacen Pero además Cuando vienen a hablar Del TLC Con China Que de alguna manera Puede estar llevando a Rusia Les recuerdo Que Turquía Junto con Azerbaiyán Están asfixiando a Armenia Armenia estuvo en guerra Hace un año Donde perdió Un territorio Que estrictamente No era armenio Pero era armenio Como era el de Nagorno-Karabakh Entonces No es que los armenios Están a salvo Le están haciendo Una pinza Entre dos Potencias Repletas de dinero Que lo están asfixiando a Armenia Para llegar a Armenia A poco más Te tenés que ir De acá a Tokio De Tokio a Groenlandia De Groenlandia a Francia A Francia O sea, porque Es muy difícil El acceso Producto Tiene su frontera cerrada Hacia los dos lados Hacia el este Y hacia el oeste Entonces Está bien Uno tiene que hacer Negociar Pero todo tiene un límite Es lo mismo Está bárbaro Hacemos negocio con Arabia Saudita Ahora sí Para conmemorar Un TLC con Arabia Saudita Se ponen a lapidar A 15 mujeres adúlteras Delante de nuestro presidente Le diríamos No, mirá La verdad Pasamos ¿Viste? Porque Así no O sea Lógico Uno tiene que ser muy cuidadoso Lo que pasa dentro De la casa de otro A nivel países Eso no se aplica Si aportas adentro En nuestro país Pero cada país Bueno Está Se gobierna Como se gobierna Y bueno Y Uruguay Tiene que ser muy enérgico En la búsqueda De acuerdos De varios De varios países Para Bueno Denunciar situaciones Que están mal Violaciones de derechos humanos Hay que ser muy cuidadoso Cuando esas cosas Se hacen unilateralmente Cuando se Denuncia Violación de derechos Acá O aquello es esto O aquello es lo otro Porque Ahí mismo Vos te comprometes Después a decirlo En todos los casos Que sucede ¿No? Porque lo decís con Con uno Y no lo decís con el otro Hace muy poquito Boric En una nota Dice así Bueno Me preguntan siempre Cuba y Venezuela Pero no me preguntan De lo que pasa en Yemen De lo que pasa en Arabia Saudita De lo que pasa en Irán Digamos Lamentablemente Regímenes no democráticos Y violaciones de los derechos humanos Hay muchas Pero distintos Que te vengan a hacer algo así Dentro de tu casa Que vengan a humillar A tu población O sea A un país Históricamente amigo A un país Que realmente Entonces acá ya no está en juego Este gesto Que además Está dando vuelta Al mundo En muchas partes Se está viendo Nos pone realmente Nos pone la lupa A ver cómo vamos a actuar Frente a una cosa así Sí Porque ahora Cuando entré Es un montón Los portales y medios Que no son uruguayos Claro Que están transmitiendo esto Y que están diciendo ¿No? Entonces que Por vender unos kilos de carne Y que te vengan a poner Una ruta aérea ¿Vamos a dejar que nos vengan A hacer cualquier cosa? O sea Sinceramente Esto implica No firmar No No firmar un tratado No Implica ser muy enérgico A la hora Decir ¿Qué van a hacer con esto? Porque si no Bueno Me Pero En fin La verdad Yo no los voté No, no Pero Yo cuando me enteré Después Pero La falta de timing Pero además Ni siquiera es Ni siquiera es Que no se dieron cuenta Porque si vos decís Está Se les pasó por alto Que se te puede pasar por alto No debería Pero no No se les pasó por alto Porque le dijeron No, el 24 no Venía el 23 Ya ¿Qué pensaron Que iba a ser La colectividad armenia? Que le voy a ir A aplaudir A estar contento De que habría Una embajada Turquía acá Que además El procedimiento Que tienen Mucho Esta gente Que tiene billetera grande Es tapar Con plata Y chau Comprar aliados Con dinero Y Uruguay es baratísimo Para Turquía, ¿no? O sea, porque A ver Es un monstruo Es la decimoprimera Economía del mundo Pero son Patoteros En su política internacional Yo no tenía ni idea De quién era Azerbaiyán Prácticamente Hasta que nosotros Dijimos que en Armenia Cuando dijimos Que íbamos a hacer El programa en Armenia Terminé un día De hacer el programa Bajo Y tenía un teléfono Del agregado Consular De no sé qué carajo De la embajada de Azerbaiyán En Uruguay Que ni tenemos ni embajada Que se fue hasta la radio Para de alguna manera Hacer una amenaza De que ellos Nos verían con buenos ojos De que nosotros Fuéramos a Nagorno-Karabakh Un programa De FM De Uruguay A esos niveles Se manejan A Azerbaiyán Y Azerbaiyán Era uno de los principales Socios de Turquía Pero bueno Bueno, hay que ver Qué pasa Ah, no hay Estoy leyendo Veremos qué pasa La reunión es ahora En unos minutos O sea, una embajada Que todavía tiene Un logra nuevo El primer acto Del embajador En nuestro país Es este Es ir A un llamado Con el canciller A ver A explicar Un gesto siniestro Que hace Este El canciller de ellos En nuestro país Este Veremos qué pasa Este Si, se hablaba De gesto O gesto fuerte De repudio De bustillo Si, si Pero el gesto O sea Pero Un tipo O sea Llamar Llamar Al Justamente Para pedir Explicaciones Este Yo qué sé Deje Como gesto Fuerte No es un gesto fuerte Y vamos O sea Lo que ocurra Después de esto Puede llegar a ser Un gesto fuerte o no Habrá que ver Ahora que dice El embajador Obviamente En todas estas Cuestiones protocolares Pero con el Con el repudiar El gesto No alcanza Porque es un canciller O sea No es que Estaba jugando El Fenerbahce Acá Y Hicieron Turco Hicieron Una pintada En un lugar No, no Es el especialista Es el canciller Es el que Los representa Es el canciller Turco ¿Y qué piensas? Que fue de casualidad Que fue de casualidad Que pidieron venir El 24 Al primer país Que Que reconoció El genocidio Que no lo saben Ellos La gira latinoamericana Claro Justicia infinita Temporada 20 Terapia de radio